Mientras abro este Ken, os voy a contar mi historia con los Ken's. La cosa es que, bueno, yo de pequeña, pues tenía solo un Ken. Si recuerdo el modelo, lo dejaré por aquí. Bien, tuve ese Ken durante muchos, muchos, muchos años. No tuve ninguno más. Tuve ese y luego ya pasamos a los Ken's de Mayansin, que tuve este de aquí. Bien, la cosa es que ese Ken acabó en el trastero y llegó un momento en el que acabó chafado, así. O sea, la cabeza se quedó plana, o sea, coges el muñeco y lo chafas así, pues se quedó así sin chafarlo tú. Se quedó plano, plano. Obviamente ese muñeco pues se fue a la basura, porque acabó en la basura. Y no he tenido ninguno más en toda mi vida. Hasta que, ahora con los Ken's looks, pues he decidido a volver a los Ken's. La verdad es que de pequeña yo jugaba muchísimo con el de las Mayansins. Para mí ese era el Ken de todas mis Barbies. Y con el que me montaba mis historias, ¿no? De príncipes, princesas, de amores y, guau. Es que la cantidad de historias que yo me inventaba de pequeña. Pero bueno, y luego además, como muchas, como yo y muchos, teníamos el Max Steel, que era como el Action Man de los años 2000, que sacaron. Y yo lo utilizaba, era de mi hermano en realidad, pero yo lo utilizaba para mis Barbies. Obviamente me parecía mucho más guapo, que ahora lo miro y digo, pues era bastante feo. Pero no sé, el Ken de la Barbie normal me parecía como que... No sé, más un amigo, ¿sabéis? No lo veía como tan sexy, por así decirlo. Sin embargo, los Ken's estos que han sacado nuevos, de la colección looks y demás, me gustan mucho. Tienen todas las caras muy distintas. En los fashionistas también hay algunos que se ven como más jóvenes, otros más adultos. Y la verdad es que, no sé, me gusta mucho esta nueva generación de Ken's. Menos mal que este no tiene clics, porque tiene medio pelo rampado. Y espero que, que bueno, tener un poco más de ganas con todos estos. La verdad es que este me gusta mucho y en verdad hace tiempo que los tengo. Tengo este y otro más de los looks y luego tengo un par de los de BMR y uno de silla de ruedas. Este es fashionista. Pero no sé por qué no me había dado por abrirlo. Y la verdad es que me parece guapísimo. Mirad. El rubito así con los ojos azules. Tiene aquí como los pelos un poco, alguno un poco más largo de lo que tocaría. Pero bueno, se quitan y ya está. 2020 Mattel. Y tiene aquí como una marca, pero no sabría decir exactamente. Seis, bueno. La cosa es que lo veo hermosísimo. Me encanta y no sé por qué no les ha agradado antes. Es que me pasaba que siempre los miraba y decía, tengo que abrirlos, tengo que abrirlos. Pero luego nunca me animaba. Y he dicho que hoy ya no pasa. Así que bueno. Dejadme en comentarios si vosotros teníais Ken's cuando erais pequeños. Teníais muchos, teníais pocos. ¿Cuál era vuestro favorito? Os leo. ¿Cuál era vuestro favorito?